La primera tabla que vamos a estudiar Es la tabla del 1 Y esta la diremos sin música A ver amiguitos, repitan conmigo 1 por 1, 1 1 por 2, 2 1 por 3, 3 1 por 4, 4 1 por 5, 5 1 por 6, 6 1 por 7, 7 1 por 8, 8 1 por 9, 9 Y 1 por 10, 10 Muy bien, está correcto Pero vamos a repetirla otra vez 1 por 1, 1 1 por 2, 2 1 por 3, 3 1 por 4, 4 1 por 5, 5 1 por 6, 6 1 por 7, 7 1 por 8, 8 1 por 9, 9 Y 1 por 10, 10 Y ahora vamos a cantar la tabla del 2 Cantemos todos juntos y con buena voz 2 por 1, 2 2 por 1, 2 2 por 12, 4 2 por 3, son 6 2 por 4, 8 2 por 5, 10 2 por 6, son 12 2 por 7, 14 2 por 8, 16 2 por 9, 18 2 por 10, son 20 Muy bien, amiguitos Pero vamos a cantarlas de nuevo Para que no se nos olvide 2 por 1, 2 2 por 2, son 4 2 por 3, es 6 2 por 4, 8 2 por 5, 10 2 por 6, son 12 2 por 7, 14 2 por 8, 16 2 por 9, 18 2 por 10, son 20 Muy bien, amiguitos ¿Vieron qué fácil es? Ahora cantemos la tabla del 3 3 por 1, 3 3 por 2, es 6 3 por 3, son 9 3 por 4, 12 3 por 5, 15 3 por 6, 18 3 por 7, 21 3 por 8, 24 3 por 9, 27 3 por 10, son 30 3 por 1, 3 3 por 2, son 6 3 por 3, es 9 3 por 4, 12 3 por 5, 15 3 por 6, 18 3 por 7, 21 3 por 8, 24 3 por 9, 27 3 por 10, son 30 Esta tabla, espero que les haya gustado mucho amiguitos Ya que tiene mucho ritmo Y para que no se nos olvide, la diremos una vez más, pero sin música Repítanla junto conmigo 3 por 1, 3 3 por 2, 6 3 por 3, 9 3 por 4, 12 3 por 5, 15 3 por 6, 18 3 por 7, 21 3 por 8, 24 3 por 9, 27 3 por 7, y 3 por 10, son 30 Y ahora, cantémosla una vez más 3 por 1, 3 3 por 2, son 6 3 por 3, es 9 3 por 4, 12 3 por 5, 15 3 por 6, 18 3 por 7, 21 3 por 8, 24 3 por 9, 27 3 por 10, son 30 ¡Qué bien, amiguitos! Vamos aprendiendo muy rápido a multiplicar ¿Cuántas patas tiene un gato? ¿Cuatro? ¿Cuántas ruedas tiene un coche? Cuatro ¿Cuántas patas tiene una mesa? Cuatro Pues ahora toca su turno a la tabla del cuatro ¡Vamos a cantarla! 4 por 1, 4 4 por 2, son 8 4 por 3, es 12 4 por 4, es 16 4 por 5, es 20 4 por 6, es 24 4 por 7, es 28 4 por 8, es 32 4 por 9, es 36 4 por 10, 4 por 10, es 40 4 por 10, es 40 4 por 8, es 28 4 por 8, es 32 4 por 9, es 36 4 por 10, es 40 4 por 10, es 40 Esta fue la tabla del cuatro Ahora la vamos a repetir sin música 4 por 1, 4 4 por 2, 8 4 por 3, 12 Y ahora estén muy listos porque la tabla siguiente es la del 5. Atención amiguitos, la tabla que vamos a cantar enseguida es la del 5. ¿Todos listos? ¡Que venga la música! 5 por 6 son 30, 5 por 7 35, 5 por 8 40, 5 por 9 45, 5 por 10 50, 5 por 1, 5, 5 por 2 son 10, 5 por 3 es 15. 5 por 4 20, 5 por 5 25, 5 por 6 son 30, 5 por 7 35, 5 por 8 40, 5 por 9 45, 5 por 10 50. ¡Qué bonito ritmo tiene esta tabla, ¿verdad amiguitos? A mí me gustó mucho, ¿a ustedes también? Pues ¿qué les parece si para que no se nos olvide la volvemos a decir una vez más? ¿Listos? 5 por 1, 5, 5 por 2 son 10, 5 por 3 es 15. 5 por 4 20, 5 por 5 25, 5 por 6 son 30, 5 por 7 35, 5 por 8 40, 5 por 9 45, 5 por 10 50. 5 por 5 25, 5 por 5 25, 5 por 6 son 30, 5 por 7 35, 5 por 8 40, 5 por 9 45, 5 por 8 40, 5 por 9 45, 5 por 10 50. 5 por 5 25, 5 por 5 25, 5 por 10 50. Jugando y cantando todos a la vez, vamos aprendiendo a multiplicar, que bueno el estudio, hoy muy fácil es, sigamos cantando la tabla del 6. 6 por 1 6, 6 por 2 es 12, 6 por 3 18, 6 por 4 24, 6 por 5 30, 6 por 6 36, 6 por 7 42, 6 por 8 48, 6 por 9 54, 6 por 10 60. Muy bien, vamos aprendiendo a multiplicar, vamos aprendiendo a multiplicar, digámosla de nuevo. 6 por 1 6, 6 por 1 6, 6 por 1 6, 6 por 2 son 12, 6 por 3 18, 6 por 4 24, 6 por 5 30, 6 por 6 36, 6 por 7 42, 6 por 8 48, 6 por 9 54, 6 por 10 60. La tabla del 6 es muy bonita también, vamos aprendiendo a multiplicar, que bueno el estudio, hoy muy fácil es, sigamos cantando los estudiantes. La tabla del 6 es muy bonita también, amiguitos. Vamos a repasarla, pero ahora sin música. 6 por 1 6, 6 por 1 6, 6 por 2 12, 6 por 3 18, 6 por 4 24, 6 por 5 30, 6 por 6 36, 6 por 7 42, 6 por 8 48, 6 por 9 54, y 6 por 10 60. Y ahora pasaremos a la tabla del 7.